Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de la charla de Andrés Pérez Ortega en la última edición del Personal Branding Lab Day, la de 2021. Él hace un recorrido en tres partes, empieza definiendo la marca personal como el resultado de la planificación de varias cosas que tenemos que gestionar, igual que si fuéramos una empresa. También nos habla, por supuesto, de la propuesta de valor y lo hace muy a su manera, como diciendo, deja de un lado, por favor, los títulos, los cargos y todo eso, que está muy bien, pero que aquí lo importante, al final, es lo que aportas. Y cuando empieza a razonar un poco sobre eso, nos da una frase para enmarcar y colgarla en la pared, que es, no puedes dejar huella sin nada que aportar. Repito, no puedes dejar huella sin nada que aportar, magistral. En visibilidad también nos dice que no compartir lo que aportamos no es un acto de humildad, no nos confundamos, es un acto de egoísmo. Y finalmente nos dice que la disciplina gana a la actitud, y estoy totalmente de acuerdo. Tú puedes tener la actitud de querer hacer, gestionar tu marca personal, tu plan de personal branding, perfecto, pero si no hay disciplina, nunca saldrás, nunca te atreverás, estarás buscando esa perfección que no existe, de verdad. Más vale salir, más vale dar la cara y ya llegará un momento que ya cogerás la costumbre e irás mejorando lo que puedas. Prueba y error. Venga, te dejo el vídeo en el post para que lo disfrutes y te veo la semana que viene.